¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¡Ah! ¿Se preguntarán qué ando haciendo por acá? Pues resulta que... Me banearon de Twitch ¿Me banearon de Twitch? Temporalmente me banearon de Twitch ¿Por qué? Porque al parecer Twitch pensó que soy un bot Así que diría algo, pero tampoco quiero meter en problemas Así que señor Twitch, mi amo y señor, por favor Este... No, pero... ¡Ah! ¡Qué jodido! O sea, la verdad Sí me dio coraje Sí me... Sí me molestó un poco, pero... Digamos que estuve buscando formas para poder seguir subiendo contenido temporalmente Y pues es lo que voy a seguir haciendo de mientras Este... Y voy a seguir... Y voy a volver a seguir subiendo contenido a mi cuenta normal Apenas me desbloqueen Apenas voy a terminar esto Voy a marcarle a... A servicio al cliente de Twitch Para que me arreglen este problema Porque pues la neta no... No tengo ni puta idea de por qué me bloquearon la cuenta ¡Eh! De mientras Vamos a jugar un rato con el Hollow Knight Que era lo que teníamos planeado hacer hoy Vamos a jugar contra... El papá mal... Maldito Que no se quiera hacer cargo de su morro Maldito Ooooo Ooooo Tiene de ir O sea, nada más cuando le conviene Me quita mi morro O sea, nada más cuando le conviene O sea, yo tengo que estarlo cuidando Lo tengo que estar manejando Pero cuando él quiere Ah, no, si ahora sí quiero manutención O sea, para el colmo El pinche morro ocupa un chingo de espacio En la... En la capa Aún así es como de que no, no me deja O sea, no sé, está raro O sea O sea, la verdad Este pedo está muy raro, sinceramente Este... Nunca me había pasado algo así En los dos años que llevo en Twitch Y también sé que no voy a poder hacer mucho Porque pues, soy un canal pequeño Y tampoco le suelen pegar mucha bola A los canales pequeños Pero aún así es como de que no, no voy a dejar Que me chinguen tan fácil ¡Ah, hijo de puta! ¡Au! ¡Maldito! Dure más pero le hice mucho menos daño Entonces vamos a vencer al hijo de puta este Y después trataré de ver Cómo arreglo todo el desmadre Que está pasando acá con Twitch No pensé que esto iba a ser mi tarde de domingo Yo quería cortarme el cabello Este... Pero no, no había peluquerías abiertas Porque supone que es viernes santo Y si no, voy a hacer todas las configuraciones necesarias Para manejar todo desde este canal temporalmente Porque pues sí, sí me parece culerito Lo que me está haciendo Twitch Ya, quítame al morro Ya sé, ya sé, ya sé Porque es el día del padre Y te toca a ti cuidarlo, claro Y te toca a ti cuidarlo Me lleva a la chingada Ok Ok Vamos a matar a este hijo de puta Vamos a matar a este hijo de puta Ok ¡Oh, ya! ¡Qué chaco buena! ¡No! ¡No! Te odio tanto, te odio tanto Eres un hijo de la mil puta Sinceramente estoy ando un poquito bajoneado Porque es como de que ¿Qué pedo? O sea Y sinceramente era como de que Me hubiera tragado el ban Me lo hubiera tragado sin pretexto Me lo hubiera tragado completo el baneo Si hubiera sido porque rompía algunas reglas de la comunidad O sea De que haya dicho algo que no tenía que decir O algo así Porque la ETA Suelo hacer chistes muy bestias Y créeme que lo hubiera aceptado Y hubiera dicho Bueno, ya Ok Reconozco que la cagué Twitch Bueno, ya Bueno, ya ¿No? ¡Ay! ¡La pura puntita fue la que me metió! Ahora está Flor Coderlante Sí, ya sé, ya sé Llévate a mi morro Porque yo lo cuido Y a ti te vale madre Pero ¡Uy! Por increíble que parezca Lo esquive prácticamente todo ¡Uy! ¡Ah! ¡Maldito fuego! ¡Au! Me aventó Su venida En la cara Ay, pero No sé Es como de que Sí me agüita un poco Sí me agüita bastante Porque es como de que Yo venía feliz Ya para hacer stream Digo Vamos a hacer stream Vamos a estar contorneando Con la banda Este Y me encuentro con este desmadre Y O sea No es como YouTube Donde puedo apelar ¿Y si tienes sabes qué? No, no fui yo No, no fui yo ¿Sí? No, no fui yo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Aún así no importa No importa, no importa Uy ¡Odio ese ataque! Pero sí, por eso es importante que me sigan en Instagram Síganme en Instagram En AxelLucky AxelLucky1996 AxelLucky1996 Ahí me pueden encontrar en Instagram Este Y en Twitter igual como AxelLucky96 1996 Porque ahí cuando pasan todo ese tipo de pedos Yo soy lo primero que aviso Casi siempre aviso por historias o cosas así Este Pero pues mientras se arregle este problema La verdad este Voy a seguir haciendo esto acá Comenzarando que ese es un tema como de ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Pero ya estuvo! Me voy a super mega concentrar Y voy a entrar en modo Enfocado Y es que irónicamente como dije O sea, si me hubieran baneado por reglas de la comunidad Me hubiera comido el ban Sin pedos, o sea, sin problemas ¿Por qué? Porque realmente fue mi culpa Uy Ok Y es que también mi problema es que mi opción automática es saltar Uy No supe donde ponerme Oh dios Es que van de dos Me doy cuenta que se emputa mucho si lo ataco Mientras está como que haciendo la reverencia Como que lo considero una falta de respeto Así que como es un mal padre Lo estaremos haciendo muchas faltas de respeto Dale ¿Por qué? Porque quien no te da respeto No se lo merece 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 Ok AHHHHH Uy, que buen ataque Uy No No, joder, es que es muy rápido Muy rápido y no me da tiempo para respirar Ahora está por delante Me hubiera gustado que más que eso Fueran que enfrentaran a los diferentes mini jefes del circo O sea, que fuera un mundo que encontrarse Si, esas en putas si le pegas mientras te estás haciendo una reverencia ¡Ah! 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 Bien No, mal Este Ah, joder con este, güey Es que cuando haces ataque es cuando más me baja Por cierto, ¿me quita el mapa? Niño de Grimm ¿Ves? Aparte el ritual le acompaña a Grimm El portador debe buscar los Grimmorios Todavía me llamo Es que no se han recolectado Para tener el mapa del portador Hongos con esporas Este sí Este es el límico, me gusta Hongos con esporas Me gustaría ponerle este Creo que me conviene más ser apestoso Creo que me conviene más ser apestoso Que generar esporas cuando ataco Así que Me dedicaré a oler culero ¿Por qué? Porque oler culero es la clave Es como de que Oye, verga ¿Por qué me atacas? Ok, no perdía nada con investigadores Así le voy a hacer Aunque sea un poco de daño Cada vez que se acerque Uy, no Es que no puedo con ese puto ataque Pero ok, siento que le hago más daño Estando apetoso Ah, es el olor tan fuerte Es el olor que me llama Un olor diferente Precioso, sensitivo, frágil Ay, ay, me lo Huele hasta el culo Es el olor a culo Es Ah, es cierto Vamos por mi alma primero No, espera No hay sentido ir para acá Simplemente puedo entrar aquí ¿En serio? ¿En serio? Dame, dame Cura, sí Dame mi alma Ya Tal vez mi objetivo ahorita Es conseguir todo el dinero La morra está aquí abajo Puedo checar cuánto Ah Cierto Dame la brújula Y dame Las esforas ¿Por qué? Porque necesito La brújula Para guiarme Y me gustaría ir Hasta allá abajo Para poder Conseguir el último Que me falta Porque consiguiendo El último Que me falta Consiguiendo El último Que me falta Puedo conseguir Tener Tanto Ser apetoso Cómo El poder Atacar A este Güey Uy Y me interesa Poder atacar Más a este Güey O sea Poder hacerle Un poquito Más de daño Porque siento Que realmente El problema Principal Es el que No le hago Suficiente Daño Ok Dame 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 Y creo que aún así me alcanza para recuperar toda la energía, bien, 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 bien. Este... Pues... Mimámonos. Si voy hacia las tierras de reposo... Tengo forma de llegar acá. Igual podría ir al coliseo de los insectos y juntar todo el dinero posible. Más que nada porque necesito ese dinero. No, aquí no era. Tierras de reposo, llévame ahí. De hecho me pegué un santo susto ahorita antes de hacer todo esto porque fue como de que estuve a punto de empezar el stream y se me olvidó poner para que se guardaran. Entonces, iba a hacer todo el stream completo, iba a hacer toda la... Si hay conexión hacia el coliseo de los insensatos. Entonces, ¿vamos allá? Nuestra nueva meta en la vida es esa. Es... ¿Juntar varo? No. 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 Es... Uy. 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 Entonces, vámonos para acá. Uy. Unido. 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 No, 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 no. Según yo esta es la forma correcta de hacerlo Porque vi que si hay una entrada hacia acá Uy puto amo Soy una riata, soy una riata, riata-ta-ta-ta-ta-ta-ta Voy a mandar el Twitch porque me están preguntando por el Twitch nuevo Que no es Twitch nuevo per se, o sea, la verdad espero arreglar esto a más tardar mañana Este Denme un segundo que esto es un desmadre Ahí está ¡Ey! Lo encontré antes ¿Qué onda Choco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este, yo estoy dos, tres ¿Por qué? Porque se supone que hoy iba a ser stream normal jugando este juego Y me encuentro con que ya no tengo canal Bienvenido guerrero Para entrar a la prueba Da un paso Hacia el tablero y coloca tu marca Desde ese punto tu destino está en tus manos Au Este, pues resulta Este, de que al parecer me banearon el canal por Este, ser una cuenta bot Al parecer soy un bot Y no lo sabía Coliseo de los insensatos Vamos a volver a entrar acá Básicamente este es un Viren off ¡Los Que hay un poquito estúpido en mi parte. Mira, mira, mira. Voy a recuperar un poco de vida porque ahora me estoy mamando. Este, pues, nada. Al parecer soy un robot y yo no lo sabía. Pero gracias al señor Twitch, que es más listo, que descubrió mi metálica personalidad. Pues ahora ya no tengo canal temporalmente. Pero voy a meter la reclamación apenas tengo oportunidad, sinceramente. Es como de que no me parece justo. ¿Ya peleaste? Sí. Sí, ya lo peleé. Este, pero... Las apelaciones duran de... De 30 a 35 días, entonces... De 30 y 35 días, pues no voy a tener respuesta. Palomita para ser Eric Roth mexicano. ¡Sí! ¿Qué pedo? Sí, justamente eso estaba pensando y dije, ah, mira. Resulta de que ya con el humor no era suficiente y tenía que parecerme más a Rangu. Ya a Rangu también tenía que ser baneado. Pero bueno, de hecho, creo que lo que voy a hacer también es que voy a crear un Twitch específico para los podcasts. Este... No, o sea, banearon a Eric, pero... Este, en un super jueves, así que técnicamente cuenta como los dos. Bueno, si me disculpan por el estrés... Me voy a abrir... Me voy a abrir... Una chevechita. Saludita. Espera, déjame en puto. Aquí traigo una cervecita. Y pues, al fin y al cabo, el show debe continuar. O sea, el show debe seguir, así que, al final del día, tengo que seguir haciendo las cosas que me amo. Me gustaría empezar a hacer... Streams en español y streams en inglés. Mira. 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 No, pues no mires ya. Ya la... ¿Qué es lo que te da el seguro social? ¡Oh, salud! Sin tocar el piso. Mira mom, ir a mom, sin mano, sin hands. Ya, ¿no? Ya, ¿no? A ver, será... ¡Au! ¡Toma! ¡Pi, pi, 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 pi! Te juro que esos son mis enemigos Que más odio de todo Hollow Knight Y ahorita se pone peor Hijo de puta, fruta, neta que ya no disfruta Nunca solamente veo como se repercuta Y nunca te pararás Ahora te pararás Ahora ve como de manos Ya aquí te parará Aguanta que ahí no me da ¡Uy! ¡Ah, cierto! Ahí está Ok, este está fácil Si es el que recuerdo, está fácil No, no es tan fácil Este sí Porque nada más es hacer esto A ver, se arrebió también los odios Si nos damos y no tienes ni idea de que estás Mi amor Mi vida hermosa Ya, ya falta poco Para que nos veamos Vamos a matar al gordo Vamos a parar, listo Uy, no No menos Solo pasé Se iba a marcar porque estás jugando Estás jugando Así que aquí estoy Mi amor Besazo, sabes que te amo más que nada en este mundo What the fuck O sea, esto es para que según te agarres Despervenido, pero Creo que es lo más lejos Que llegue Déjame recuperar vida, por favor Oh, no ¿Qué? ¿Ya? What the fuck Ok, 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 ok Muy bien Creo que este es mi fin ¿Qué? ¿Qué? No No, 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 no Sorte, amigo, ¿cómo estás? No 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 Güey, no quiero matarte, güey No No quiero matarlo Esta es la cosa más tierna del mundo Esa es la cosa más tierna del mundo Ah Si Ah Esa mitä ¡Me da mucha pena! Pero me va a servir para recuperar vida. ¡Uy, pobrecito, pinche pagafantas! ¡No vale madre! ¡No! ¡No quería matarlo! Ok, no se murió, no se murió. Lo siento, necesitaba el dinero. ¡Huesca de muleto! ¡Bien! ¡No le pegaré! ¡Solo usaré el gas mostaza! ¡Wey, es que... ¡Está bien tierno! ¡No! ¿Puedes que no escucha para obtener el geo y muestra el muerto? ¡No! ¡No puede estar cerrada aquellos que no han realizado la contribución! ¡Acerca rápido y trae tu geo! ¡Bienvenido, guerrero! ¡Puedes acercarte la prueba del conquistador! ¡No! ¡Lo que necesito es una silla! ¡Sí, me acuerdo de ese personaje! ¡Es una ternura! ¡Es una ternura! Entonces, ahora podríamos quitar la brújula. ¡Bien! 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 Porque ahora de hecho todo me queda uno. Entonces... Podría ponerle este. ¡Vamos a ponerle este concierto de las armas y que consiga al mal recibir daño! ¡Vámonos! Lo que estoy pensando es ver si con Edor más esforas... Me encanta que nada más se activan pero no me pueden hacer nada porque voy demasiado rápido. ¡Au! Llevame arriba No, 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 sáquenme de aquí ¡No! Llevame arriba Gracias ¡Eso estuvo cerca! ¡Terriblemente cerca! Pues... Busquemos a la señora gorda No creo que me salgan más de tres Quiero pensar Malditos todos aquellos que se vuelvan a encontrar Ni dioses ni reyes Solo hombres ¿Qué ganas tengo de jugar Bioshock? Es como que yo sé Qué juego tocó Yo sé que tocó Outlast Pero no sé Bioshock me da una Una idea De querer jugarlo Y de hecho ahorita Estaba jugando mucho el Far Cry O sea, empecé a jugar el Far Cry 5 Así fuera de stream Y me la he estado pasando con madre La verdad me la he estado pasando con madre ¡Pues vamos para acá! Sea Si juegas, avísame ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿El...? No, ¿cuál? Disocié Ah, el Sea of Thieves Sí, de hecho De hecho ahorita Este, terminando ese stream Este Igual jugamos un rato El Sea of Thieves Ya sea, si quieres que lo juguemos en vivo O lo juguemos en diferido ¡Vámonos! Vamos a hablar con la gorda Oh, chicos No, puede ser que... ¡Ah! ¡Ah! No sé cómo salió Pero salió bien No, estoy a dos Gracias ¡Vámonos! Ahora sí Dame la puta muesca ¿Qué? ¡No! ¡Ojo de te pinche vieja! Pues no creo que quede de otra más que regresarnos y enfrentar otra vez al papá ausente A recuperar dinero porque, o sea, bueno, no, no, no lo ocupe, pero ¿Dónde están las pistas? ¿Dónde están? Si me voy hacia aquí y bajo, tengo cerca uno, ok, sí, llévame ¡Hasta la próxima! Hostia Llévame Volvamos a enfrentar a Grims Espera, 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 espera ¿Puedo comprar algo que me tenga más fuerte? ¿What? 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 ¿Qué volen más? Así que, otro se sumará a nuestro grupo Tengo un presente para ti, guerrero Como comerciante debo admitir que darte lo gratis es muy difícil Pero como gran sabio de los aguijones Debo reconocer tus habilidades Asumir a los artes de mis pupilos restantes La tradición decreta que también debes... ¡Vama! Llámalo con orgullo, maestro del aguijón Debe ser un diversión de distinción ¡Oh! Continúa la pasión y habilidades de los remordimientos Un maestro de aguijones ¡No! ¡Se murió! ¡No! No hay más refinadas la batalla de geos Son muchos más mortales ¡Vamos! 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 Recargar el ataque antes No, se pasan de lanza porque tienen que costar dos Pero creo que va mejor así Luchemos contra Grimm Voy a buscar un platito para dejar las cositas Tengo un platito de la Lety Que la verdad se deformó en el microondas Entonces creo que es el que puedo usar de mientras como sanicero Vengo más que preparado para enfrentarme a ti Padre ausente Enfrente al poderoso Sote Olvidé que puedo hacer eso ¡Vamos! 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 Ok, esa sí no la hice bien Ok, si lo concentro mucho más rápido Puedo considerarme mejor hasta acá Dale Dale Oh, hijo de puta 1422 quemas me va a doler Si las pierdo entonces ya no me voy a arriesgar A perderlas como tal Uh oh Au Au La batalla contra crime está medio complicada Pero neta que ahora sí que ya aquí ya no pasa nada Solamente me enfrentaré a él para poder vencerle Poder 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 ¿Es nada más agresivo? ¡Eh! ¿Con qué coqueteas? No pasa nada Gris y pegris Un coro tan preocupado Pero no es el único peligro que me he interpuesto en mi búsqueda de gloria ¿Has visto ese trofeo, verdad? Un recuerdo del microfanto mantiene en la arena que se encuentra bajo nosotros Sí, termina vida, reclama otra vida y la muchedumbre victoria exultante La ovación fue tan sincera como ruidosa ¿Preguntas a quién debo mi larga lista de triunfos y victorias? Como ya dije, la clave es filosofía personal Los 57 preceptos de SOTE El primer desprecepto es particularmente relevante aquí Ganas siempre tus batallas En cuanto a los 56 restantes, bueno En esta reina cumplió una promesa y lo he hecho Una promesa que hice tanto tiempo, una promesa a mí misma Una promesa de gloria Gloria para mí, SOTE el todopoderoso Nunca de mí mismo, nunca flaqueé O sea, se creen sus mamadas ¿Quién esta reina promesa con eso y lo ha hecho? No, 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 ahí ya ¡Heroico! ¡Hermoso! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Que me ha cambiado! ¡Que me ha cambiado! ¡Que me ha cambiado! ¡Que me ha cambiado! ¡No! ¡No, hijos de puta! ¡No! 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 잖 Joan gentlemen! Lo voy a dejar por acá porque la verdad si no, no tengo idea cómo matar a este güey quiero nadal asi que, chicos nos vemos probablemente si no mañana pasado un nuevo stream voy a ver, tratar de arreglar todo este pedo y pues vamos a hacernos nos vemos Bye Por cierto síganme en Instagram Como dije Para cualquier cosa que pueda pasar Cualquier detalle Ahí los mantendré informados Así que chicos los quiero Nos vemos Bye